Me voy a operar de la vista parte 1. En el story time de cómo me voy a operar de la vista. Me voy a hacer una cirugía para los que no me conocen. Yo creo contenido, no acá para TikTok, pero sí creo contenido para YouTube y para Facebook y para Twitch. Les voy a contar esta historia mientras tomo unos mates, así que perdónenme, pero me voy a tomar unos matecitos. Sí, soy argentino, para los que creo que ya están sospechando. Es más, miren, aquí tienen el matecito, las chipitas y obviamente poquita, papá. A ver el tema, yo uso anteojos desde muy chiquito, desde muy chiquito. Miren, estos son los anteojos que yo uso. Acá tengo menos 6.50 y 0.75 de atigmatismo, menos 6.50 de miopía. Y acá tengo menos 4.50 de miopía y menos 2.75 de atigmatismo. Pues resulta que ya surgió una posibilidad acá de operarme totalmente gratis acá en Argentina. Para los que no sepan, es un convenio que tiene una clínica aquí en Argentina. Con una obra social, particularmente que es la obra social pública, la que tienen los empleados públicos. Así que bueno, me anoté en el año 2021. Me anoté, había una lista de espera enorme. Había muchísima gente que se quería operar realmente. Y bueno, al cabo de unos meses, más o menos los 8 o 9 meses por ahí, me llamaron y me dijeron Vimos tu caso, analizamos tu situación ocular y creemos que sos un candidato digno para que te puedas operar. ¡Gracias! ¡Gracias!